Soy Carla Ramírez de Altura 7 y estarás viendo la mezcladora de Canal 22, en donde hablaremos de zapato. En donde estaremos hablando de zapato. Y estaremos viendo... ¡Ay no ya! De Canal 22. De zapato. ¡Ay! ¿Por qué digo viendo? Ya, a ver, ya, ya, sin viendo. Soy Carla Ramírez de Altura 7 y estaremos en la mezcladora de Canal 22, hablando de zapatos.